Ok, ok, yo quiero que todo el mundo Todo lo que tenga móviles, celulares Que me lo levanten arriba Todo el mundo, esta es la canción Todo el mundo, levante los celulares Prendalos arriba Para que se vea hermoso Soé Fido Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¡Como! ¿Dónde te has ido hoy? ¡Que se oiga fuerte! ¿Dónde te has ido? Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Y arriba Baby me tienes en el olvido Desde hace un par de meses llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia Son mis enemigos Conteste una llamada aunque sea Calma me te dice Este desespero Permíteme que te vea Te lo juro que si por casualidad volviera a verte Por nada del mundo me permite perderte Hello Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde? ¿Dónde? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Toma Voy ¿Dónde te has ido? Voy ¿Dónde te has ido? Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime ¿Dónde estás? Que quiero amarte Dice Solo quiero que me digas que tú me amas a mí Porque eres tú la magia que me hace a mí vivir Es que tú eres para mí Y yo soy para ti Por favor ven contéstame Yo quiero saber si todavía tú me extrañas Si todavía piensas en mis canciones cuando te bañas Tus recuerdos nadie los empaña Ya solo devuelveme una llamada porque llegué hasta Chile Contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¿Dónde? ¿Dónde? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más Que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¡Vamos! ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¡Que te sienten la huya fuerte, Chile!